MÓDULO ACADÉMICO DE APRENDIZAJE LEGISLACIÓN COMERCIAL UNIDAD DIDÁCTICA 13 PROTECCIONES ANTE LA SIC La protección de los derechos del consumidor se fundamenta en la necesidad del Estado de brindar herramientas para proteger a quienes acceden al mercado para proveerse de bienes y servicios, quienes tienen que confiar en la información que brindan unos expertos para poder tomar decisiones. Por consiguiente, el Estatuto del Consumidor detalla específicamente los derechos que tienen los consumidores, en donde se hace un énfasis especial en los derechos a recibir productos de calidad, es decir, que cumplan con los requisitos, características y 13 calidades expuestas por el productor. El derecho a que sea resarcido cualquier daño que el producto o servicio origine. El derecho a recibir información veraz, oportuna y acertada, el cual es de trascendental importancia, ya que a través de su ejercicio, el consumidor puede tomar una decisión correcta y libre de cualquier vicio oculto. Estos son conocimientos de suma importancia que todo estudiante como consumidor debería conocer para su vida personal, pero con mayor razón todo estudiante que profesionalmente quiera dedicarse a crear empresa y por ende a proveer bienes y servicios con calidad. ¡Gracias!